¿Qué sanas? Tengo esperanza de que vuelvas Esta tristeza me quiere matar Este amor que es un destino Hay esperanza, no mereces este castigo Porque siempre vivo de este recuerdo Yo nunca, nunca, nunca te olvido Por eso te olvido Que vuelvas conmigo Mi esperanza Se fue contigo Me annó o mi amor Lo que estás haciendo Cuevas conmigo Cuevas conmigo No, 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 no. ¡Gracias! 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 Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Mi sentimiento se iré a buscar Tú no debiste jugar Mi tonto corazón Te has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste Es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitara No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te cree? Una diosa Flor hermosa Que algún día se marchitara Qué guay mucha guay Quiero ponerme a beber un cigarrillo o fumar, una mujer que mató mi sueño, el sentimiento se irá a buscar. No debiste jugar, mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llover. ¿Quién te crees? Una diosa, es el humo del cigarrillo que me hace llover. ¿Quién te crees? Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató, mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar, mi tonto corazón Te has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara Quiero ponerme a beber, un cigarrillo que me hace llorar Y yo fumar, una mujer que mató, mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar, mi tonto corazón Te has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara No estoy triste, no es mi llanto No estoy triste, no es mi llanto No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!